Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas Ya teníamos entonces la primera, la fórmula o la expresión completa de lo que es el área total de todo el ejercicio anterior Ahora en este caso lo que vamos a hacer es buscar esos valores máximos o mínimos ¿Pero qué? Pues yo quiero que el área sea mínima Por eso son valores de A que hacen que el área sea mínima Entonces cuando yo derivo esto, yo voy a conseguir un valor de A que hace que la primera derivada sea igual a cero Y como quiero que sea un mínimo, ese valor de A obliga a que la segunda derivada, por ser un mínimo la segunda derivada evaluada allí, tiene que ser positiva, mayor que cero ¿Ok? Entonces al ser positiva mayor que cero es porque es cóncavo hacia arriba y ese valor de A es un mínimo Eso es lo que tú tienes que crear ahí directamente ¿Ok? Entonces ¿Qué pasa? En esta ocasión tú dices, bueno, derivas la derivada del área Raíz de 3 entre 4 es una constante Si bajas el 2 a multiplicar, sería 2 raíz de 3 sobre 4 Y 2 y el 4 lo puedes simplificar y me queda raíz de 3 sobre 2A Es la derivada de este término Más la derivada de este, miren lo que voy a hacer Voy a colocar 1 sobre 16 aquí a un ladito Y voy a derivar en tal caso, es este que está aquí Que sería 2 veces 2 por 10 menos 3A Por la derivada interna que es menos 3 ¿Ok? Entonces esta primera derivada es raíz de 3 sobre 2A Más un octavo ¿Ok? Miren que me quedaría, de hecho, menos Porque este negativo del menos 3 ¿Ok? Es menos 3 con este más Se anula Y simplifico este 2 con el 16 Quedándome un 8 abajo Por lo tanto sería menos 3 octavos de 10 menos 3A ¿Ok? A ver, chum, chum, pam, pam Listo Se acabó Ya esta sería para nosotros en tal caso la primera derivada Ahora, tú que tienes que hacer Buscar los valores que hacen que la primera derivada sea igual a 0 Entonces la primera derivada la igualas a 0 Y con eso vas a conseguir quien rayos es A A de, no del área, sino de la magnitud del lado de una de las figuras geométricas que teníamos ahorita Entonces esto que está aquí me va a quedar entonces igualado a 0 Y si esto va a quedar allí igualado a 0 A ver, igualado a 0 Tú dices, mira panita, bueno ya, despeje Para que quede esto igualado a 0 Pum, este pana que está aquí Igual, ¿a quién? A este pana ahora positivo ¿Ok? A este pana ahora positivo Porque sumé a ambos lados ese término completo Y despejó A Entonces, este 2 Atención a lo que voy a hacer Por si acaso a nivel algebraico Ya usted tiene su estilo Pero yo prefiero simplificar cosas Este 2 Me lo vuelo con este 8 Y me queda aquí un 4 ¿Ok? Me queda 3 cuartos Aquí me quedaría entonces raíz de 3A Que multiplica 3 cuartos por esto y por esto Voy a despejar Ese valor Entonces sería raíz de 3A Igual a 3 por 10 30 entre 4 Eso al final es 15 medios Si multiplicas 3 por 10 30, 30 entre 4 Simplificas 15 medios Y por el otro lado Sería 3 por 3A Bueno, da negativo 3 por 3 9A Entre 4 Y de allí Voy a moverme un poquito para acá Donde La idea es buscar despejar el valor de A Entonces te queda raíz de 3 Más 9 cuartos Mira lo que estoy haciendo Una vez factor común A Igual a 15 medios ¿De acuerdo? Si usted quiere lo puede representar así Y El valor de A Va a quedar Es un número irracional Ese valor de A Quedaría en ese caso A igual a quién Bueno 4 raíz de 3 Más 9 Sobre 4 Entonces Miren lo que voy a hacer antes de eso Mejor Esto es 4 raíz de 3 Más 9 Entre 4 Por A Igual a 15 medios ¿Ok? Este 4 que está aquí Con este 2 Se van a simplificar Entonces me quedaría Entonces Esto dividido entre 2 Y este lado Solamente un 15 Si multiplicas por 2 A ambos lados Del lado derecho Te quedaría 15 por 2 30 Y este que quedaría aquí abajo Pues se va a simplificar Y me quedaría Eso que está multiplicando A Esto es un 9 Por si acaso ¿No? Mosca ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a Epsilonacademy.com Y obtén gratis Todo el contenido Organizado por temas Power Up Sube de nivel Adquiriendo una suscripción premium Incluye 40 sesiones En vivo mensuales Asesoría 24-7 Por WhatsApp Simuladores Y actividades Para practicar Y lo mejor Sin publicidad Ingresa ya a Epsilonacademy.com Y aprende de una manera diferente Entonces el valor de A Para cerrar la idea De que sucede con A Mira lo que sucede A es igual a 30 Dividido entre Dividido entre 4 raíz de 3 más 9 ¿Sabemos? Eso es un número positivo Porque 4 veces El raíz de 3 Eso da positivo Si yo le sumo 9 Da a ver positivo Y 30 entre eso Va a dar positivo Si tú utilizas una calculadora Puedes conseguir un valor exacto Bueno, ni siquiera exacto La calculadora La calculadora te da un aproximado Porque esto es un irracional O sea, ya con eso Tú tienes quién es A ¿Ok? Ya con eso Usted tiene Y dice Ya sé quién es A Ahora ¿Cuánto? O sea, A Es un valor que garantiza Lo que usted está buscando En el ejercicio ¿Qué es lo que tú estás buscando? Que el área sea mínima Entonces, yo Yo, Wilner Va a utilizar El criterio De la segunda derivada Para garantizar Que el área sea mínima Ya tú haceslo Como tú quieras Entonces aquí Dale, pues Dale lo interno Lo de crecimiento Y de crecimiento acá Que también es válido Sin problema Lo puedes hacer Y lo vas a poder aplicar Entonces ya tienes La primera derivada Mira que si yo calculo acá La segunda derivada Es rápido ¿Por qué? Porque la derivada De esto En función del lado A Es raíz de 3 sobre 2 Menos 3 octavos Que multiplica ¿A quién? A la derivada De esto Que la derivada De 10 es 0 Y la derivada De menos 3 A Es menos 3 Entonces mira Que esto me quedaría Aquí un menos 3 Y si ese menos 3 Lo multiplicas por menos 3 Que haría 9 positivo Atención 9 positivo Te queda raíz de 3 sobre 2 Más 9 octavos Te estás dando cuenta Aquí quiero que tengas Algo muy presente Porque esto pasa muchísimo En el criterio De la segunda derivada Atención Para que flipes Y hagas Aquí una Boom Con todo esto Porque a mí me pasó ¿Qué pasa? La segunda derivada Raíz de 3 sobre 2 Es positivo Y es un número No depende de una variación Y 9 octavos Es positivo Es más de 1 Es un número Y no depende de la variable Detalla por favor Que independiente Epa Independientemente Del valor Que quiera Y pueda tomar A Escúchame Independientemente Del valor Que vaya a tomar A La segunda derivada Siempre va a ser Mayor que 0 Por lo tanto La expresión Que tú tienes Del área Que estaba Aquí en amarillo La que está allá En la esquina Esa expresión De hecho Es una parábola Es una expresión cuadrática Es una parábola Concava hacia arriba Porque el coeficiente De A Va a quedar positivo En ese caso Y eso te garantiza A ti Que tú lo que estás Encontrando En el fondo Es el valor de A Que me da El vértice De la parábola Por así decirlo Porque es el valor mínimo Al ser esto Concava hacia arriba Mira Es una parábola Y tú estás encontrando El valor de A Que me da Entonces Que la primera derivada Sea 0 Es decir Que Esto Se vaya Y aquí tú tienes Que la primera derivada Es 0 Para ese valor De A Igual a Esa cosa fea Eso es lo que vale A Amén Eso da un número Horrible Pero da un número Ese debe ser El valor de A El lado Que debe tomar El triángulo equilátero Ahorita de hecho Vamos a sacar la cuenta Y te lo voy a poner Con la calculadora Para que veas Como el todo da Entonces mi gente bella Aquí ya estamos garantizando Que es un mínimo Por ser cóncava Hacia arriba Lo que tú encontraste Ese valor de A Es un mínimo Listo Tienes que es un mínimo Te regresas Y vamos a buscar Quien sería B Recuerda que B Es 10 Menos 3A Entre 4 A la buena de Dios Véngase Vamos a buscar Quien rayos es B Porque si me piden ¿Qué te están preguntando? Compadre Te están preguntando Las dimensiones Ya conseguimos Quien es A Ahora te falta Buscar quien es B B todavía no lo tienes Ya garantizamos Que el área sea mínima Ahora vente para acá Porque todavía queda Un poquitico Poquitico Pero queda Tú dices Bueno Si ese es el valor de A Tú sabes que B Es igual a esto Pues sustituya Sustituya Este sabe que B Es igual Y tú dices Que bueno Que pena Ven acá Que necesito sacar Una cuenta contigo Resulta que tengo aquí Menos 3 veces A Entonces sería Al 10 Le vas a restar 3 veces el valor de A Entonces es 3 Por todo esto Mira que quedaría Si es 3 A es 90 90 entre Esta cosa 4 raíz de 3 más 9 ¿No? 90 entre 4 raíz de 3 más 9 Déjame organizar esto Un pelo mejor Entonces al 10 Se le está restando esto ¿Ok? Y todo esto está dividido Entre 4 Y te tocaría En tal caso Dependiendo De los caprichos Que puedan tener Algunas personas Reescribir esto Para que quede Lo más bonito posible ¿Cómo lo reescribiría yo En tal caso? Por lo menos Un paso más Es sumar las fracciones arriba Y hacer doble C Te quedaría algo así Atención Voy a colocarlo aquí abajo Sería 10 Voy a quitar esto Un momento El 10 Estaría multiplicando A ese denominador ¿Ok? El 10 estaría multiplicando Ese denominador Menos 90 ¿Ok? Menos 90 10 Por eso Menos 90 Entre 4 veces Después de la doble C Te quedaría 4 veces esto Entonces en teoría Esta cosa Horrible Es el valor de B Entonces ya tú estás teniendo Mira El lado del triángulo equilátero Tiene que ser 30 sobre 4 raíz de 3 Más 9 Y el lado del cuadrado Tiene que valer esto Yo te garantizo a ti Que el perímetro Te va a dar 10 Si tú sumas el perímetro Del triángulo Más el del cuadrado Te va a dar 10 Y El área va a ser mínima Y estas son las dimensiones Entonces Para cerrar la idea De pana Vente para acá Mira Yo voy a hacer aquí rapidito 4 raíz de 3 Al 4 raíz de 3 Le estoy sumando 9 ¿Ok? Eso da 15.92 aproximado Parece una emisora Ven acá para que veas una cosa Voy a ponerlo aquí Este es el valor de A Porque quiero que entiendas Qué estamos haciendo Eso es aprender muchachos Esa es mi recomendación Para MATE2 Para todas las que vienen Para cálculo integral Cálculo de varias variables Todo lo que viene Que todo lo que tú hagas Lo entiendas a fondo Qué estás haciendo Y por qué Entonces aquí El valor de A Es 30 Entre Esto más o menos 15.92 Si usted quiere 15.92 Hermano Aproxime esa cosa 16 Pero yo voy a poner aquí Un valor Lo más aproximado posible Para A A A Aproximadamente Atención lo que te voy a decir A Aproximadamente Está dando 1.88 ¿Ok? Si ese es el valor de A Observa que el perímetro Del triángulo Porque recuerda que A Compadre Por favor Atención Recuerda que A Era el lado del triángulo equilátero Entonces el perímetro Para A Es multiplicar eso por 3 ¿Verdad? Entonces El perímetro De mi triángulo equilátero Mira En ese caso hipotético El perímetro es Multiplicar 1.88 Por 3 Eso da 5.65 Ese es el perímetro Del triángulo equilátero Ahora vamos a ver Qué pasa con el valor de B Entonces mira 4 raíz de 3 Que perdí esa cuenta Más 9 Eso voy a guardarlo aquí En la memoria Shift to A Ahí lo guardé en la memoria Entonces mira Sería 10 veces El valor De esa cosa A eso hay que restarle 90 ¿Ok? Eso da Aquí arriba Tú sacas esta cuenta 10 por 4 raíz de 3 Da 40 raíz de 3 10 por 9 Es 90 Y al restarle 90 Pues mira Que arriba Para el valor de B Tú podías reorganizarlos Hace rato Diciendo que eso es 40 raíz de 3 Tampoco era tan feo Y abajo 40 raíz de 3 Está dividido Entre esa cantidad Eso estaría dividido Entre 4 veces 4 veces este valor Mira que el valor de B Uy Que cool Que bonito Que lindo El valor de B Me está dando Escucha B Es igual a 1.08 Atención y recuerda Que yo estoy Haciendo muchas aproximaciones Entonces 1.08 por 4 Aproximadamente El perímetro Del cuadrado Mira que el perímetro Del cuadrado Me está dando 4,349 Es decir 4,35 Si lo redondeas El perímetro Combinado Da 10 5.65 ¿Puedes ver? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo bonito! Estás viendo que Todo lo que estás haciendo Tiene un sentido Entonces Si tú sacas El perímetro completo Está dándote 10 Y si tú Ahora Con este Con esa A Que es 1.88 Y con esta B Calculas las áreas Tanto del triángulo equilátero Como del cuadrado El área que obtienes Te aseguro Matemáticamente Que acabamos de encontrar Que es La mínima área posible Que puedes tener Cuando el perímetro Entre los dos Es 10 ¡Cocha pechocha! Muchas gracias Por llegar hasta acá Ya sabes que nuestra página Es totalmente gratis Para los usuarios De nuestro sistema O de YouTube Y por eso Te queremos invitar A apoyarnos De la siguiente forma No te saltes Las publicidades Si puedes darle click Mucho mejor Porque de esa forma Recibimos fondos Interactúa con el contenido Más allá de verlo Los comentarios Los likes Y la suscripción Nos ayuda mucho Sé miembro de nuestro canal Solo ingresa a nuestro perfil Das click a unirme a canal Seleccionas el beneficio Que se ajuste a ti Y listo Invítanos a un café En nuestra página De donaciones De Paypal Donde tú decides Ser monto a donar Y en lo que quieres Que se invierta Que puede ser En la producción de contenido O en becas Para nuestros alumnos Puedes ingresar Escaneando este código Muchas gracias Por tu apoyo Seguiremos aportando Nuestro grano de arena Nuestro epsilon A la sociedad Con educación Porque Somos más que una clase O en becas Los comentarios Elджín O en becas Y en el álbum O en becas